Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos la nota que iniciamos la semana pasada con un contratista de pulverizaciones de Charata, en la provincia del Chaco, quien, por las necesidades de manejo de la zona, ha incorporado múltiples tecnologías para la realización de sus servicios. En este programa, finalizamos esta entrevista conversando más en detalle sobre las características del sistema de aplicación selectiva de herbicidas que utiliza este contratista y la forma de encarar sus servicios con sus clientes. Buenos días, mi nombre es Daniel Kempe, soy productor y contratista de la zona de Charata, donde brindamos servicios a una zona bastante amplia, digamos prácticamente todo el Chaco, este de Santiago, norte de Santa Fe también, donde el trabajo principal es el servicio, básicamente de pulverización, a grandes empresas. Hoy por hoy estamos trabajando prácticamente en grandes empresas, al 100%. Hoy estamos contando con tres pulverizadoras PLA, 3-2-50, de 30 metros, que son dos años 2012 y una es 2015, que está empezando a trabajar ahora. Dos de ellas cuentan con el sistema de pulverización selectiva de D&E, donde estamos, ya esta campaña, vimos primero la campaña anterior en otras máquinas, los resultados y hoy lo estamos presentando prácticamente en este momento, con muy buenos resultados. Bueno, el sistema básicamente es leer la maleza y aplicar sobre la maleza que leyó. Bueno, si bien tiene un selector que se puede elegir entre maleza más pequeña y más grande, lo que hoy estamos apuntando directamente es a la maleza grande, que es la dura, la que quedó de la campaña anterior, y las malezas chicas se hacen cobertura total, que se la hace antes o a veces después, depende del tamaño que tenga. Por hoy, las máquinas están solamente aplicando o un sistema o el otro sistema. Los equipos de computadora de D&E tienen varios beneficios, donde el EZ750 nos permite mapear, controlar el piloto que tenemos y también, a través del nuevo software, nos permite elegir el modo de pulverización que queremos hacer hoy. Por ejemplo, si queremos hacer aplicación selectiva, se elige el que queremos hacer aplicación selectiva, eligiendo el modo nada más, y la máquina, cambiar de un modo al otro, cuesta 15 minutos. O sea, en el lapso de 20 minutos podemos estar aplicando o un sistema o el otro sistema, gracias al equipo este, el EZ750, donde es un solo monitor en la cabina que controlamos toda la máquina. Para mostrarle a, si bien estamos incursionando en esto, tenemos que demostrar que el equipo funciona. Y para demostrar, contamos ya en las máquinas con los sobres, con las tarjetas hidrosensibles, que se las brindamos a los ingenieros, al dueño del campo, al que le estemos brindando el servicio, le brindamos la tarjeta para que realmente constate él la efectividad. Y se pone la tarjeta en maleza más grande, más pequeña y donde no hay, para que realmente vea que solamente está aplicando, porque a simple vista no se ve. No se ve, no se puede ver dónde y cómo aplica. Entonces, para eso usamos la tarjeta y, bueno, estamos viendo que es contundente. Los efectos, se lo empieza a ver el efecto biológico después de los 15 o 20 días recién. Pero el cliente durante esos 15 días va a ver muchas hectáreas aplicadas y quiere saber lo que estamos haciendo. Y con respecto al equipo, nosotros vemos que no se nos va a cortar el trabajo, que ese es el objetivo. En cuanto a costo del servicio, todavía lo estamos evaluando, porque tenemos que tener en cuenta que se achica un poco el ancho de labor. La velocidad es un poco menos, no mucho menos. Estamos trabajando a 17, 18 kilómetros por hora, si el campo está bastante parejo. Pero estamos perdiendo, o sea, estamos incrementando el costo, básicamente. Porque al tomar un ancho de labor menor, la máquina normal, la tenemos con 30 metros. Si bien los suelos en esos campos grandes no son muy parejos, a veces por pozos, por desmontes nuevos, como son un poco desparejos, hace que el ancho de labor tengamos que hacerlo más angosto, para que esté más estable la barra, porque tiene una limitante en la altura. No puede ir ni muy alto ni muy bajo. Para eso nos limita el ancho. Así que hoy estamos con 25 metros trabajando, digamos, bien con los 25 metros. En el caso del PLA, le estamos sacando directamente el fusible de la LIN, donde ahí quedan los 25 metros, le agregamos un patín más para poder proteger el equipo, por cualquier desnivel importante que haya y de no romperlo. A pesar de la situación crítica como está toda la agricultura, las empresas a las que le prestamos servicio nos pidieron directamente que incorporemos este servicio para poder seguir trabajando. De lo contrario, el que lo tenga va a trabajar. Por eso es que tuvimos que hacer esta inversión. Y bueno, gracias a DIE, que tiene un plan interesante para poder afrontar esto e iniciarnos. Así que bueno, estamos probando con estas dos. Estamos teniendo muy buenos resultados. La verdad es que estamos con fórmula. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.